Medellín, todos por la vida. Yo invito a toda la gente a que lleguen sus vehículos, porque tenemos allá vigilancia privada. Y fuera de eso tenemos muy buenos restaurantes. Todas las comidas son especiales todos los días. No la misma comida, sino comidas diferentes. Y hay una atención técnica, en mecánica, enderezada, pintura y electricidad. Todos le hacemos el conjunto a todos, al carro. El carro lo puede dar con plena seguridad, que no le pasa nada, porque hay una vigilancia privada muy estricta, que el EDU inclusive nos concedió otros beneficios.